Aquí en mis manos tengo al Redmi Note 11 Pro versión 4G y acaba de recibir HyperOS y quiero instalarlo juntamente contigo y ver qué novedades nos viene en este teléfono. Además, esta actualización también ha llegado para el Redmi Note 11 hacia secas. Así que no te voy a esperar más e inicio rápidamente con este video. E inicio rápidamente con este video y quiero que vean que aquí ya me llegó esta nueva actualización 1.0.2.0 y el teléfono que estoy utilizando, como les dije al inicio, es el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Redmi Note 11 Pro versión 4G y ya llegó la nueva actualización de HyperOS. Aquí vamos a ingresar a los ajustes, así que si tú tienes este teléfono, ve a revisar porque probablemente ya te haya llegado también la actualización, como puedes ver, HyperOS. Y es más, como les dije también al inicio, esta actualización ha llegado para los Redmi Note así a secas. Redmi Note 11 sin versión Pro, sin versión 4G o 5G. Redmi Note 11 así a secas también tienen esta actualización. Lo único que tienen que hacer es poner en su región normal o si no les ha llegado en su región, ya sea México, Argentina, Perú, Chile, lo pueden poner en la región India y de esa manera les va a llegar esta actualización. Así que yo voy a descargar rápidamente esta actualización. Aquí me vienen todas las novedades, ya está descargando. Y una vez descargado lo voy a instalar y luego voy a regresar con ustedes para que puedan ver la diferencia, para que puedan ver que ya está funcionando y también enseñarles algunas nuevas funciones que este dispositivo va a tener. Así que va a descargar, instala y regreso en unos 10 minutos. Bueno, aquí solo regreso rápido. Y acabo de reiniciar el teléfono, vamos a ingresar, pero como siempre después de una reiniciada, el teléfono nos pide que introduzcamos el pin. Muy bien, he introducido el pin, ahí está. Vamos a ver las novedades. La primera novedad me imagino que va a ser el centro de control, así que deslizo el centro de control. Y ya tenemos el nuevo centro de control de HyperOS. Ahí ustedes lo pueden ver. Y al parecer me estoy dando cuenta que es blur. Ahí ustedes pueden ver el centro de control es blur. A ver si ingresamos por aquí a los ajustes y deslizo el centro de control. Sí, efectivamente es blur. Ahí se ve blanco por el sistema que está aquí blanco. Y si me quedo, todavía está un poquito lag el dispositivo. Y si me quedo aquí se ve todavía colorido. El centro de control, como pueden ver, de HyperOS está blur. Y está funcionando bastante bien. De momento está un poco lag. Es parte de la reiniciada y parte de la actualización. Me imagino que estará así unos 2-3 minutos. Y va a pasar todo esto. A ver, vamos a ver lo de la pantalla de bloqueo. Si es que nos viene la nueva pantalla de bloqueo. Voy a mantener presionado. Abriendo el editor de pantalla. Me pide contraseña y allí está. Son los nuevos diseños de la pantalla de bloqueo. Le voy a dar tap en siguiente. Comenzar. Y ahí vamos a poder ver que está funcional. Está funcional, chicos. Está completamente funcional. Y qué chévere que nos viene aquí el poder utilizar el efecto de profundidad. Está genial. Puedo utilizar el efecto de profundidad aquí en las fotografías. Como ustedes pueden ver, puedo poner una foto. Y la hora me va a aparecer por detrás de la foto. Está genial. Me parece estupendo que aparezca esta opción aquí. Ya que en el Redmi Note 11 no viene esta función de revista. Solamente viene en el Pro. El Rombo. El clásico. Creo que el Rombo está bastante bonito. Vamos a utilizar el Rombo, pero de esta manera. E incluso lo podemos editar. Poner un poquito de filtro. Poner un poco más blur. Ahí ustedes pueden ver. Está funcional entonces. Genial. Me parece espectacular que el Redmi Note 11 Pro versión 4G esté funcionando de esa manera. Desbloqueo el dispositivo. Creo que ya estaba desbloqueado. E ingresamos rápidamente por aquí. Vamos a ver qué novedades más nos trae este dispositivo. Y ya que estábamos hablando del centro de control. Aquí hay una opción que te permite poner nombres a cada uno de estos íconos o tobles, como tú lo llames, en el centro de control. Sé que hay personas que les gusta saber qué tipo de función nos da cada uno y quiere el nombre. Así que podemos ir dentro de los ajustes. Vamos a ir aquí a los ajustes. Y vamos a buscar la opción que dice notificaciones y barra de estado. Ingresamos aquí. Y vamos a buscar esta opción que dice no mostrar etiquetas de íconos. Si nosotros desactivamos esta opción. Creo que voy a subir un poco más el brillo. Allí está. Si nosotros desactivamos esta función, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, vemos que no tenemos nombre en estos tobles o íconos del centro de control. Pero si nosotros desactivamos esto y deslizamos nuevamente, ahí pueden ver que se ven los nombres. Allí aparece silenciar, linterna, bloquear orientación, modo oscuro, etc. De esa manera vas a poder ver para qué sirve cada opción. Personalmente no me gusta que se vea así. Pero si hay personas que les gusta, no hay ningún problema. Lo pueden desactivar esta opción. En el caso mío, yo lo voy a dejar activado. Y como pueden ver, ya no tengo esos espacios que personalmente no me gustan. Y siento que se ve un poco feo. Entonces ahí tienen esa función. Si quieren poner un nombre, ya saben cómo. Y ahora sí salimos nuevamente para ver más funciones. Otra de las cosas que también nos permite esta nueva actualización es lo siguiente. Vamos a ingresar por aquí en donde dice fondos de pantalla. Aquí ustedes pueden ver esta opción en configuración, fondos de pantalla. Y ahora nos aparece un menú distinto. Como ustedes pueden ver, nos aparece el estilo de pantalla de bloqueo, la pantalla siempre activa, las fuentes, el tamaño de icono y también los efectos de notificación. Nos aparece un menú mucho más grande que lo que solíamos tener anteriormente. Entonces está mucho más organizado y ahí ustedes pueden ingresar directamente como un atajo a todas las funciones que antes se veía en las opciones de los temas. Pero ahora ya se puede ver directamente desde aquí. En el caso mío me gusta tener los íconos del tamaño más grande posible y el color predeterminado. Pero recuerda que también lo puedes poner por colores. Esto ya te enseñé en un video pasado. Si no lo has visto es porque no estás suscrito al canal. Otra de las cosas que nos aparece también aquí es... Primero quiero ver en qué versión de Android me ha actualizado. Como pueden ver la versión de Android es Android 13, no es Android 14. Y ya nos aparece con este nuevo menú como ustedes pueden ver, HyperOS. Antes nos aparecía MIUI 14 y opciones a los costados. Pero en este caso ya nos aparece de una manera distinta en la opción de acerca del teléfono. A pesar que no tiene Android 14, si es que yo empiezo a grabar algún sonido... Voy a buscar por acá la grabadora. Está por aquí. Si yo empiezo a grabar un audio, como pueden ver... Bueno, vamos a permitir todo esto. Y está grabando un audio. Me aparece aquí en la parte superior que está grabando. E incluso me aparece un puntito verde como ustedes lo pueden ver por aquí. Allí está. Que está grabando. E incluso si yo salgo y sigo grabando, las personas se pueden dar cuenta que estoy grabando de esta manera. Aquí me aparece el punto verde y me aparece también la opción de grabar. Y también me aparece cuánto tiempo está transcurriendo la grabación. E incluso cuando yo deslizo el centro de control, ahí ustedes pueden ver que me aparece grabadora y el puntito verde. Eso significa que está grabando. Y también me permite a mí saber que estoy dejando una aplicación en segundo plano. E incluso si la cámara estuviera activa y una aplicación te estuviese filmando, el centro de control te avisaría a ti que está siendo grabado o está viendo tu ubicación en segundo plano, etc. Entonces es una gran función que te permite tener esta opción del HyperOS en los teléfonos de Xiaomi. En este caso el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Esta función también está activa chicos en el Redmi Note 11 así a secas. Y vamos a ver una última opción, pero primero quiero mostrarte esto. Por lo general nos aparece una barra de tres sonidos. Ahí ustedes pueden ver la alarma, el sonido de las llamadas y creo que notificaciones. Pero vamos a hacer que aparezca una cuarta opción. Para eso vamos a ir aquí a las configuraciones. Vamos a ir a la opción donde diga sonido, sonido y vibración. Ingresamos. Vamos a ir a la última opción donde dice ajustes adicionales. Ahí ustedes pueden ver ajustes adicionales. Ingresamos y vamos a buscar esta opción que dice controlar sonidos de notificación. Activamos esta opción y ahora vamos a ver que cuando ingresamos aquí nos aparecen cuatro opciones. Nos ha agregado esta nueva opción de sonidos de notificación. Si han dado cuenta tenemos cuatro, pero si desactivamos esta opción nos vamos a quedar solamente con tres. ¿Cuál es mejor para ti? Yo voy a activar esta opción y voy a tener un menú extra de sonido. Entonces estas son algunas de las novedades que nos viene HyperOS en nuestro Redmi Note 12 Pro versión 4G. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete a los botoncitos de aquí de abajo y activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video está listo. No olvides dejarme un comentario si quieres saber algo más acerca de este dispositivo o algún error o bug que te ha venido para solucionarlo en el próximo video. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.